Pueblo de la Gaitana, tierra valiente del Huila Llevas tu sangre guerrera, indomita y roja de tanto luchar Tus milenarias leyendas son la verdad de tu vida Ellas me cuentan que tú vienes de una raza pura y rosa, pujante y audaz Ellas me dicen que tú eras libre y fuerte, lleno de nobleza, de luz y de paz Vinieron los españoles y te sometieron en la batalla Solo queda de tu estilo el orgullo y un cúmulo de añoranza Si los pasaron de penas y tus descendientes jamás se doblegan sin la esperanza Vives cantando el paisaje al río, al valle y a tu labranza Vinieron los españoles y te sometieron en la batalla Vives cantando el paisaje al río, al valle y a tu labranza Mañana tus hijos han de ver una nueva tierra florecer Donde no haya esclavos cárceles ni amos que te impongan el tormento Donde puedas libre como el sol, hacer surgir la dicha que hoy anhelas Ese día de llegar, el día pues tu lucha volverá Y como volcán rugiendo, cantarás la gloria de tus sanjuaneros Y como volcán rugiendo, cantarás la gloria de tu sanjuan Sanjuan Sanjuan, 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 Sanjuan De mi tierra Sanjuan, Sanjuaneros Muchas gracias